Hola Gabo, bienvenido al Corner. Un gran partido del equipo, otra victoria importante en el Estadio Nacional con la que cerramos esta trilogía de partidos con Palestino. ¿Cuál fue la clave para desnivelar el marcador en un partido tan reñido? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que fue un partido dificilísimo. Bueno, nos conocemos de memoria con Palestino haber jugado tres partidos seguidos. Obviamente ellos ya más o menos sabían cómo defenderse y después cómo atacar. Creo que tuvimos la paciencia. Creo que esa fue la clave de hoy día de poder haber ganado, de poder haber marcado la diferencia porque ellos se defendieron. Nosotros tratamos de buscar por todos lados. Sabíamos que en algún momento tenía que quedar alguna. Bueno, gracias a Dios también pudimos hacer el gol que fue el que marcó la diferencia. Pero creo que la clave del partido es que no bajamos los brazos hasta el final. Y eso es lo que demuestra que el grupo está bien unido. Gabo, a nivel colectivo fueron muy sólidos, pero a nivel personal te tocó intervenir en diferentes acciones. Y además con esta portería en cero te transformaste en el arquero con el récord de imbatibilidad por la U en campeonatos nacionales. ¿Qué significa para ti tener ahora en tu espalda también esta estadística que te acompaña? La verdad que es feliz. Obviamente uno siempre se enfoca en lo que puede hacer todo grupalmente. Creo que el equipo es el que se tiene que llevar todo el premio. Obviamente también aportando mi granito de arena en que no nos hagan goles. Eso ayuda siempre para que podamos ganar también los partidos 1-0. Y entonces, nada, feliz, feliz también de poder inscribirme en la historia de la U. Seguir haciendo historia. La verdad que queremos seguir logrando más cosas. Así que estamos tranquilos y felices. ¿Cómo evalúas tu temporada? Porque ya van varios partidos en los que te ha tocado ser un jugador importante en los objetivos de este equipo. Y como te estoy comentando ahora, no solo celebramos la victoria, sino que también este éxito personal. Sí, la verdad que ha sido una temporada, obviamente, de menos a más. Me fui acostumbrando a poco al club. También la responsabilidad de ponerme en el arco de la U, que no es fácil, que no cualquiera se puede poner. La verdad que me he sentido muy bien, cómodo, obviamente también con toda la responsabilidad de seguir mejorando día a día. Creo que partí de menos a más. Terminé muy bien la segunda rueda. O sea, terminé muy bien la primera rueda. Después, obviamente, la segunda me costó un poco, pero después nos fuimos afianzando de a poco. La verdad que creo que en el grupo lo hemos hecho bien y, obviamente, cada uno está aportando su granito de arena. Como te vengo diciendo, te tocó superar a Sergio Vargas. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo te sientes saber que estás dando pasos importantes con este equipo? La verdad es felicidad. Felicidad porque sé que el trabajo del día a día está trayendo resultados hoy día de poder pasar a dos grandes arqueros. La verdad que me siento muy orgulloso de poder romper el récord y creo que la verdad que me siento feliz por eso. Entonces, estamos ahí tranquilos. Gabo, otra semana líderes con una gran muestra de carácter hoy día porque costó hasta el último minuto. ¿Cuáles son las convicciones del equipo en este momento? Las convicciones, obviamente, seguir trabajando, seguir esforzándonos con trabajo, respeto, unión. La verdad que eso está demostrando el equipo carácter. Lo tenemos, lo llevamos demostrado casi todos los partidos que nos ha tocado local porque muchos equipos se nos vienen a defender, muy pocos no han jugado de tú a tú. La verdad que creo que son las cualidades de nosotros y, obviamente, estar en los primeros lugares siempre va a ser bueno y también es una responsabilidad grande de poder seguir manteniendo ahí, de seguir peleando. Pero nuestro objetivo siempre es partido a partido. No podemos pensar en lo que puede pasar a final de temporada si no concretamos lo que tenemos que hacer partido a partido. Gabo, ya quiero, para terminar, quiero sacarte un poco del fútbol y llevarte a las fechas especiales en las que estamos. Se viene el 18. ¿Tienes pensado alguna celebración especial con tu familia? La verdad que yo soy muy familiar. Siempre me cobijo harto en mis círculos cercanos. Pasarlo con ellos, la verdad que llevamos más de 25, creo, no sé si son 30 días que llevamos sin parar de entrenar. Entonces, la verdad que este parón igual nos va a ayudar para poder recuperar energía y después enfrentar la recta final que, obviamente, tenemos que seguir ganando. Ya para cerrar y para compartir alguna especialidad tuya con los fanáticos del romántico viajero. ¿Eres un maestro parrillero? ¿Te bailas alguna cuequita por ahí? No, más que bailar, me gusta ser como un buen anfitrión. La verdad que me gusta recibir a mis amigos con un buen asadito. La verdad que es pasarlo bien con ellos. El poder también, a lo mejor, servirnos a algo, pero siempre con responsabilidad en la casa, donde es un lugar que sé que no pueda causar ningún problema hacia nadie. Muchas gracias, Gau, y felicitaciones. Que estén bien, cuídense. Gracias. Gracias.